La congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se manifestó acerca de los proyectos de ley que plantea diferentes reformas laborales fomentado por los funcionarios de la bancada de Acción Popular y que cuenta con el respaldo de la titular del Congreso, María del Carmen Alba. En esa línea indicó que estas iniciativas legales son un paquetazo laboral que atenta contra los derechos laborales. A través de su cuenta oficial de Twitter, la parlamentaria explicó las medidas que busca implementar Acción Popular. Una de estas es el proyecto de ley número 316-2021 que plantea que las gratificaciones sean incluidas en el sueldo de los trabajadores. Ello genera el riesgo de que se rebajen los sueldos. Asimismo, indicó que el proyecto de ley número 317-2021 relaja las reglas del cese colectivo, autorizando a las empresas a cesar a sus trabajadores, ya sea por motivos económicos o por fuerza mayor. Y con este proyecto de ley se viene una ola de despidos masivos, declaró la legisladora Sigrid Bazán. Además, señaló que el proyecto de ley número 318-2021 propone que el trabajo parcial sea por lo menos de 24 horas a la semana, lo que ocasionaría que trabajadores que antes no eran part-time pasen a hacerlo y por ende sus beneficios se reduzcan, sin protección frente al despido arbitrario, sin CTS ni vacaciones. Por último, mencionó que el proyecto de ley número 319-2021, que busca flexibilizar los dictámenes de contratación temporal para que el empleador cuente con más ventajas para contratar a plazo fijo. Ello evita la posibilidad de pasar a contrato indeterminado, eliminando la obligación de consignar la causa objetiva que justifique la temporalidad. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones que realizó la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, sobre las reformas laborales que respalda la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en donde señala que atentan contra los derechos laborales? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!